El director de estudio dentro del equipo para mí fue más que todo como el direccionamiento para no perder la metodología. También fue un puente que nos decía, bueno, mira, lo que sé que los profesores están diciendo es esto, deberías cambiar esto, deberías mejorar en esto, o lánzate, atrévete a hablar en esta clase, no importa que no te sientas segura, pero sobre todo para mí significaba mantenerme en la metodología, para mí era como la recordación constante de cuál es la metodología del caso, busca primero cuál es el problema, que es muy importante, porque uno lleva muchos años haciéndolo de una forma diferente y esta metodología es valiosísima. Y uno al principio como el que la pone en práctica y después la va dejando a un lado, pero no, hay que ser constantes y el director siempre está ahí recordándote, hasta que ya se vuelve parte de tu forma de análisis, ya lo interiorizas y ya hace parte de tu análisis diario. Pero todo ese proceso necesitas al director recordándote constantemente y es muy importante el rol que tiene.